Ahora traigo un chacharrá, un chacharrá, esto es mecánica duda, está bien, no hay problema Si te quieres divertir, te voy a imponer mi ritmo para ver si eres feliz Antes quiero disculparme por no haberte lo tocado, estaba en mi reventudio pero lo había olvidado Y grito cha cha cha, que ella toca a su puerta, horrible creó, en los años cincuenta Impulso su cadencia, suavemente se pegó y lo traje bien mezclado para que el que lo olvidó Así lo haces, baila, baila, ya, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!